En el año de 1442, un barco portugués arribó a las costas de Mauritania y partió con 29 esclavos en cadenas de hierro. De esa manera dio inicio al infame comercio de esclavos del occidente africano. En su momento, los mauritanos también empezaron a esclavizar a sus propios hombres. A pesar de que la esclavitud fue oficialmente abolida en 1980, muchos de los tres millones de mauritanos permanecen esclavizados al islam, a la ignorancia, superstición, corrupción, racismo, promiscuidad y pobreza. Esta es una tierra donde la playa de la costa del Atlántico es la misma arena del Sahara, La República Islámica de Mauritania es un país del doble del tamaño de Francia, pero el 70% es desierto, es la inquieta encrucijada del norte de África Árabe y el África Negra del Sub-Sahara. Al tiempo que la nación recibía su independencia de Francia en 1960, el 90% de los mauritanos eran nómadas. Desde entonces, varias sequías severas, la desertificación y la invasión masiva de langostas han obligado a la gente nómada a moverse a los centros urbanos. Con quizás menos del 1% de la tierra bajo cultivo permanente, grandes segmentos de la población sufrieron pérdidas en sus ganancias de salud y han soportado violentos choques entre grupos étnicos peleando la poca agua y los pastizales. En Mauritania existen tres grupos étnicos principales, moros blancos, moros negros y los pular. Los moros blancos son una mezcla étnica de árabes y bereberes, quienes emigraron a la región casi un milenio atrás. Ellos conforman cerca de un tercio de la población de Mauritania y mantienen la mayoría de las posiciones de poder e influencia. Los moros negros son los descendientes de las tribus negras africanas que fueron conquistadas, esclavizadas y traídas al norte de África por los ancestros de los moros blancos. Los moros negros son étnicamente africanos subsahara, pero culturalmente árabes. Algunos continúan bajo servidumbre a los moros blancos, muchos otros están desempleados y viven en la pobreza. Los pular pertenecen al gran grupo fulani de africanos negros nómadas que se encuentran a lo largo de África Occidental. Desafortunadamente, los pular en Mauritania sufren de una discriminación étnica que se transforma en desempleo continuo y pobreza. El restante 6% de los nacionales mauritanos son los Golof, Soninke, Bambara y un puñado de otros grupos pequeños que de manera similar cargan el peso del racismo de las manos de los moros blancos gobernantes. Cerca de un tercio de la población de Mauritania reside aquí en la capital, Nowakchot, que significa lugar de los vientos arenosos. Es una de las ciudades con más rápido crecimiento en todo África. Pequeñas aldeas han emergido alrededor de la ciudad y la falta de cuidados sanitarios y agua limpia se han convertido en problemas urgentes. La gente de toda Mauritania e inmigrantes de otras naciones africanas han venido a Nowakchot en busca de trabajo. En su búsqueda es posible que únicamente encuentra más arena. Muchos mauritanos viven de una simple dieta de cuscús y arroz. Las familias rara vez pueden pagar por carne o pescado, pero son conocidos por su generosa hospitalidad. Aún la gente más humilde se ofrecerá para tener el honor de servir a los invitados numerosos vasos de té de menta dulce. El ingreso per cápita es de alrededor de un dólar americano, lo que convierte a Mauritania en una de las naciones más pobres de África. El hambre y la desesperación que acompaña tal pobreza muy a menudo lleva a la dependencia del robo y de la prostitución para poder poner el alimento en la mesa de la familia. A pesar de ello, Dios ha bendecido a Mauritania con grandes recursos naturales y las aguas costeras de la nación se encuentran entre las áreas de pesca más ricas en el mundo. Tristemente, mucho de lo que llega a las costas es lo que ha sido rechazado por los barcos pesqueros extranjeros que van más allá del horizonte. La mayoría de las iniciativas de producción de petróleo empezaron al poco tiempo del descubrimiento de nuevas reservas petroleras en el 2006. Desafortunadamente, la corrupción interna y la explotación por naciones extranjeras previene que el beneficio llegue a la mayoría de los mauritanos promedio. Pero no todas las noticias que salen de Mauritania son malas. En abril del 2007, los ciudadanos de Mauritania eligieron a un nuevo presidente en unas elecciones llenas de paz, libres y justas. Aún la gente que no estuvo contenta con el resultado, alabó el proceso. Aquí, en una nación que aún se enfrenta al tribalismo y al legado de la esclavitud, la democracia ha sido bienvenida. Por tanto, de esta manera tan quieta, este pequeño país del desierto se ha convertido en un líder en África. Los mauritanos creen que su sociedad es la más islámica occidental de Arabia Saudita y que es su destino promover el Islam y los valores islámicos a toda el África Negra. Muchas familias se sacrifican grandemente para enviar al menos a un niño para estudiar bajo maestros islámicos y para memorizar el Corán completo. A lo largo de Mauritania, altamente venerados, los hombres santos místicos musulmanes llamados marabouts están disponibles para contratarse para ofrecer oraciones por los enfermos, echar maldiciones sobre los enemigos, predecir el futuro y crear amuletos para ahuyentar a los espíritus malignos. Muchos mauritanos, sin importar su educación o nivel socioeconómico, usan tales encantos. Hasta recientemente había unos pocos creyentes mauritanos conocidos, y ninguna iglesia mauritana. La buena noticia es que en respuesta a un consistente testimonio en la cara de la persecución, aunado a un incremento en oración estratégica, Dios está llevando a los mauritanos a él mismo. Mientras que los misioneros cristianos no están permitidos en Mauritania, un pequeño número de cristianos de la Gran Comisión han encontrado formas creativas para vivir y trabajar en el país. Actualmente existen un número de iglesias expatriadas operando en Nocchot, a las que asisten cristianos de otras naciones africanas. Los nacionales mauritanos tienen prohibido por ley el ingresar a tales iglesias, pero su celo y testimonio es contagioso, más allá de sus puertas. Gloria a Dios Se cree que hay actualmente cerca de 300 cristianos nacionales en Mauritania. Aun a pesar de que convertirse al cristianismo está estrictamente prohibido bajo amenaza de muerte, los cristianos mauritanos ahora se congregan en casas en cinco ciudades. Muchos pagan un alto precio por seguir a Cristo. Algunos matrimonios de creyentes son destruidos por el divorcio, forzados a ello por las esposas o familiares. Otros pueden llegar a perder sus trabajos o sufrir el rechazo en sus hogares. A pesar de las recientes victorias, muchos obstáculos permanecen. De las ocho lenguas habladas en Mauritania, solamente una de ellas dispone de una Biblia impresa. Millones de mauritanos necesitan de tu oración para romper con las cadenas que los mantienen en esclavitud y que impiden que reciban el mensaje del Evangelio. Los pocos cristianos mauritanos y los misioneros entre ellos no pueden alcanzar a su nación. Por favor, únete a los miles de intercesores alrededor del mundo en oración para dar libertad a los mauritanos. Libertad en Jesús.